Los trabajadores dolientes de la tierra Otra vez el himno tan resonante cantarán Ya no seremos los pobres, ya no viviremos en esclavitud Y los trabajadores de nuevo cantarán Cuando los soldados sus varitas dejarán Y en las trincheras sus uniformes quemarán Oh mi general, tus fieles tropas ya se habrán olvidado de ti Y la gente del mundo ya descansará Con todo mi amor para mis queridísimas Madres de Plaza de Mayo